Lectura y entrega de la proclama que decreta el 13 de abril como día del exiliado venezolano por la alcaldía de Jallalía a cargo de Carlos Hernández, alcalde de esa ciudad. Recibe la proclama el teniente de navío, Henry Clemen, vicepresidente de la organización Bepex, acompañado por José Antonio Colina, presidente de Bepex. Buenas tardes y es un gran honor estar aquí en frente a esta comunidad de nuestros hermanos venezolanos representando la ciudad de Jallalía. Y estaba hace un ratito hablando con uno de los reporteros de que la comunidad, los exiliados venezolanos y nosotros los cubanos y secanos tenemos algo especial porque creo que hemos visto el mismo proceso que ustedes están viviendo, lo que nosotros hemos vivido. Y por eso estamos aquí representando a la ciudad de Jallalía para darles las gracias a nuestros hermanos, felicitarlos por el trabajo que estamos haciendo y hacen ustedes por la democracia y proclamar hoy el día del exilio venezolano en la ciudad de Jallalía. Así que de parte de los 230.000 ciudadanos en la ciudad de Jallalía, felicidades y estamos aquí mano a mano, hermanos. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias.